Bueno mi gente, esta historia comienza en New York, específicamente en Staten Island entre el 84 al 87. Le llega una idea a un joven, a un inquietante joven que en ese tiempo se llamaba Prince Rakeen, quien más adelante se cambia el nombre al famoso Reza. Y es cuando Rakeen habla con sus dos primos que si usted no tenía el dato, Old Dirty Buster y Giza son primos de Rakeen a.k.a. Reza. En ese tiempo ellos hacen un trío en el cual logran una canción que pega a nivel local, solamente a nivel local. Entre los tres juntos empezaron a tocar puertas, a tocar puertas de diferentes disqueras, en el cual no lograron conectar con ninguna disquera. Inmediatamente el trío se frustra y empieza la separación. Luego de forma individual, Rakeen consigue un contrato con la compañía Tommy Boy. Inmediatamente empieza a hacer giras y gana un poco de dinero, pero realmente eso no era lo que él quería. Se reúne con los ejecutivos de Tommy Boy y le explica que él lo que quiere es reunirse con más raperos y cambiarse el nombre a Wu-Tang, ya que también le gustaban mucho las películas de karate. Y él tenía ese concepto de lo que es el karate, combinarlo con el hip-hop. Y le explicó a ellos lo que él quería realmente. Bueno, la compañía le dice que sí, pero realmente al final no hicieron un contrato con ellos porque llegó ahí lo que es House of Pain. Que más adelante estaremos haciendo la verdadera historia de House of Pain. Bueno, Tommy Boy hace el contrato con House of Pain y Rakeen se siente traicionado y sale de la compañía. Inmediatamente Rakeen cambia su nombre a Reza y junto a sus primos Old Daddy y Giza hace una reunión para formar lo que sería Wu-Tang Clan junto a seis miembros más que aquí debajo estarán los nombres. Inmediatamente surge un problema, ya que ellos, aunque muchos trabajaban, estaban envueltos también en delincuencia. Vivían cayendo presos a cada rato. Es cuando Reza hace una reunión con ellos y le dice que a través de la música pueden salir de la delincuencia y pueden lograr cosas positivas para ellos y sus familias. Inmediatamente quedan de acuerdo. Cuadran lo que sería su primera canción. Que se llamaría Protect Yannet. Significa Cuida tu cuello. Inmediatamente logran la canción, pero hay un problema. Tenemos que llevar la canción a la emisora. Ustedes saben que para entrar a las emisoras en aquel tiempo, en este tiempo es difícil. Imagínense ustedes en aquel tiempo, donde es un grupo que viene del barrio, que no tienen conexión y quieren llegar a la emisora. Ellos, al ser delincuentes, lo que piensan es mandar un grupo de cinco individuos a la emisora para que el DJ ponga la canción en la emisora. Inmediatamente el DJ no tuvo más opción que poner la canción. Inmediatamente la canción fue un... Sí, fue todo un éxito, ya que era algo nuevo y novedoso. Era una canción de 4 minutos 51 segundos, donde salían nueve individuos sin coro, solamente pura lírica, hardcore, callejero. Pero aún así, los inconvenientes seguían surgiendo, ya que en la tienda más famosa de hip hop en ese tiempo, no querían a Wu-Tang Clan. Inmediatamente hacen un plan, logran infiltrar la canción en la tienda, la canción empieza a sonar y el público que estaba dentro de la tienda inmediatamente dijo, yo quiero ese disco. La dueña tuvo que vender Wu-Tang Clan en su tienda. Con ese plan, lograron meter la canción por todos lados. El próximo paso era hacer el video de la canción. Hicieron una reunión entre todos, reunieron un dinerito y hicieron un trabajo audiovisual de muy baja calidad. Ya que era un video en la calle, en ese tiempo ya venían refinándose los videos en estudios con autos caros, en edificios y Wu-Tang Clan seguía en el underground. Algo que era muy diferente y al público le llamaba mucho la atención. Esto no era tan atractivo para las disqueras y lo rechazaban. Es cuando Reza hace otra reunión y les pide paciencia. Les dice que si se llevan de él dentro de cinco años, todos serían ricos. Inmediatamente hacen el acuerdo de hacer su primer álbum en grupo. Luego, cada uno hizo su proyecto individual y después se reunieron de nuevo e hicieron otro álbum. Pero Reza hizo todas las estrategias. Duras, muy duras, pero como siempre, lo malo se mete en el camino. Y las disqueras que encontraban decían que eran demasiados, que había que reducir el personal. Aún así, Reza seguía firme con su proyecto de nueve hombres. Reza no entraba en nada de eso. Reza seguía buscando una compañía que quede de acuerdo con que nueve hombres sigan dentro de la agrupación. Ahí es cuando llega Load Records, una compañía que era pequeña, pero que quería lanzarse o caerse. Dentro de los acuerdos que hicieron, estaba el no exclusividad. O sea que cada uno podía trabajar con diferentes compañías y seguir dentro de Wu-Tang Clan. Entonces, Load Records es la compañía que le dice, sí, vengan los nueve hombres, vamos a trabajar. Pero como les digo, Load Records era una compañía pequeña que no tenía ni siquiera un gran estudio. Tenían un pequeño estudio donde los temas estaban saliendo con dificultades de sonido. A veces sabían de los samples que usaban, caían a destiempo. A veces los efectos de karate también caían a destiempo, las voces. Entonces Reza tenía mucha visión. Reza es un genio. Reza agarraba y esos defectos los convertían en diamantes. ¿Por qué? Él agarraba y mezclaba, porque también Reza es DJ, mezclaba los temas mal a propósito. Porque él notó que ese era el toque que le estaba gustando a la gente. Si ustedes se fijan, ustedes saben que los instrumentales de Wu-Tang Clan, de lo que es el Enter, son muy diferentes a lo que en ese tiempo eran los instrumentales de Snoop Dogg, de Ice Cube, etc. Entonces era algo muy diferente que al público le encantaba. Entonces mi gente, en el año 1993 es cuando sale el Enter de Wu-Tang Clan con la compañía Love Records y su famoso tema Cream, que es un tema que habla de ellos personalmente, de su fama, de lo que han conseguido. Y esa producción vendió millones de copias. En el 95 gana Platino. Cada uno de los miembros de Wu-Tang Clan que trabajó con diferentes disqueras tuvo éxito. Sus producciones vendieron millones de copias, fueron líderes en venta por mucho tiempo. Pero casi ya estaban terminando los 5 años que Reza le había pedido a ellos y Reza tenía toda la razón. Es cuando sale la segunda producción de Wu-Tang Clan, Wu-Tang Forever. Este álbum mi gente, viene más refinado. Viene con mejores instrumentales, con mejores audiovisuales. Y en donde sale el video más impactante del hip-hop americano, que es de la canción El Triunfo. Donde Spector D se la luce con su famoso verso, lanzándole pullas a la élite sobre el hombre negro y su originalidad. Sin lugar a duda mi gente, fue un álbum bastante inteligente para su época. Este álbum ya tenía aproximadamente 4 millones de ventas cuando empiezan las discusiones en el grupo. Todo por el dinero y es cuando la agrupación comienza a desintegrarse. Luego, en un concierto de Hot 97, una de las emisoras más importantes del hip-hop americano. Go Face Killa arremete contra ellos. Ya que les dijeron que si no iban a ese concierto, lo iban a sacar de su emisora y no sonarían más. Es cuando Go Face Killa, en plena tarima, arremete contra ellos y le dice de todo. Así mismo pasó. Lo sacaron por 10 años de su emisora. Y como era una emisora tan influyente, las demás emisoras replicaron lo mismo. Peor aún, en el Grammy, Puff Daddy les gana con su producción, le gana a Utan Forever. Y es cuando Old Daddy Buster subió a tarima y dice, Puff Daddy es bueno, pero Utan Clan es mejor. Y es cuando las discusiones seguían, pero seguía llegando dinero de la venta de sus discos. Seguía llegando dinero de la venta de su marca Woo World, donde estaban las famosas Wallaby y su logo que era la pámpara de ese tiempo. Dentro de la turbulencia sale en el año 2000 su tercera producción. Pero el ego seguía separándolos y logró hacerlo durante 3 años. En esos 3 años pasaron muchas cosas. Como fue el apresamiento de Old Daddy y enviado a un centro de rehabilitación de donde se escapa para llegar a un concierto de Utan Clan. Donde más adelante fue apresado. Por tal razón, Old Daddy no sale en Iron Flag en el año 2001. Lamentablemente, este álbum Iron Flag no vendió casi nada. Y es cuando cada uno decide salir del contrato para seguir trabajando su proyecto con diferentes casas disqueras. Reiza se queda con la marca y su primo Old Daddy, al cual tiene planes a futuro para cuando salga de la cárcel. Luego, en el año 2003, Old Daddy Buster sale de la cárcel y le pide a Reiza que anule su contrato para seguir trabajando su proyecto con otras casas disqueras. El cual, lamentablemente, en el año 2004 muere en un estudio de grabación a causa de una sobredosis. Luego, en el 2007 sale Utan 8 Diagramas, donde entra Capadona como nuevo integrante del clan. Más adelante, en el 2014 sale su sexta producción, pero las ventas continúan bajando. Aún así, Reiza sigue creyendo y confiando rotundamente en sus ideas. Es cuando le llega la idea de crear un álbum a escondida de ellos, junto a un DJ de Países Bajos. Es cuando ellos empiezan a llamar a cada uno de los miembros de Utan Clan para que monte sus voces y le pagan su trabajo a cada uno. Y es cuando hacen el álbum más caro del mundo. Sí, el álbum más caro del mundo. Todavía hoy en día se considera el álbum más caro del mundo. Según Reiza, este álbum contiene la esencia real de lo que es Utan Clan en sus inicios. Pero los miembros de Utan Clan se incomodaron con la idea. Ya que, según ellos, este álbum fue vendido al hombre más malo del mundo. Donde Go Face Kila arremetió en contra de él en plena televisión nacional. Más adelante, Go Face Kila fue amenazado por el magnate. Pero, en 2018, el magnate fue a la cárcel por una estafa de 10 millones de dólares. Este álbum fue recuperado por el estado y vendido en 4 millones de dólares. Y ahora sí, el álbum cayó en buenas manos, según ellos. Hoy en día, Utan Clan continúa trabajando, continúa presentándose y colaborando con demás raperos. Utan Clan sigue siendo el grupo más impactante del rap americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!